¡Gracias! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús, Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡Gracias!